¡Hey, pittito Juis! Bienvenidos un día más. Estamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior. Y bueno, vamos a seguir cogiendo de esto... Glowstone, de esta. Pillamos, pillamos bien de Glowstone. Vamos a, para que no se ocupe menos, vamos a hacerla así. Porque es que si no, vale. 12. Nos hace falta mucha, mucha, muchísima más, vamos, de hecho. Pero bueno, vamos a ir explorando porque, como digo muchas veces, no quiero que se haga para nada pesadito. Me gusta un episodio un poquito dinámico, tampoco. A ver, yo sé que hay que hacer esto. Pero bueno, si podemos cambiar un poquito, mover y demás, pues oye, bienvenido sea. Es que estoy descubriendo tantas cosas en este Ender que es que... O sea, en este Nether... Nether, Ender... Yo creo que es el Nether, sí. Es que fijaros, esa piedra qué cojones es, tío. Esa piedra qué cojones es. ¿El pollo? Mierda, ahora encima con esa no se podía quitar. Es que soy tonto, bueno. ¿Ese pollo qué? ¿Tiene algo especial? No, no lo creo, ¿no? Nah, es un pollo normal y correcto. Vale, vamos para allá. Tenemos cuarzo. Este bicho que es el que me da ceguera, joder. Vale, vamos para arriba. Hay un gas por ahí, me parece. Me parece que hay un gas por ahí. Eso es peligrosísimo. A ver, venga, vamos a tirar por aquí, a ver qué encontramos. Este hostia, qué coño es, tío. Pero esto... ¡Oh! Tus flechas me han pegado. Espérate, no, me muero. No, me dejéis morir. Vale, vale. Esto qué es. Esto es otro árbol especial, tío. A ver si... No sé si caerá entero. Si caerá entero, he triunfado. Me he dejado la chancasa. Bueno, no pasa nada. A ver si pillamos un brote. Esto sería la hostia. Si pillamos un brote, ya hemos tuyo. No necesito más. Un brote, un brote, por favor. Un brote, por favor. Madre mía. Ojo, joder, 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 joder. No, hijo de amor. Le dije con la burra, la emo. Ojo de la burra, la emo. Es que... Vale, ya lo estoy viendo el hijo de puta que me está metiendo flechacitos que... Que me están cenegando. Y ahora veo... Ay, es que está todo tan lleno de enemigos. Tan lleno de enemigos. Y hay tanto... Mira lo que veo ahí. No me digas que eso es un puto árbol del nether, tío. No me digas que eso es un puto árbol del nether. ¡Hala! Pero eso me ha sido un poco más lagazo que otra cosa, eh. Vamos a comer. Que no quiero... Dejar de recuperar vida, por lo menos. Vale, eso que huevos es, tío. Es un puto árbol, tío. Es un puto árbol. Es que esto es la polla, tío. Es que estamos locos. Vamos a ver. Muy buenas, chicos. Para vosotros no ha pasado más que un milisegundo entre la transición que acabáis de ver. Pero para mí han pasado 48 horas. ¿Tú has razón? Muy simple. Por el motivo que sea el server se petó, pero literalmente explosionó, ¿no? Entre terribles dolores... Oído un gas. Ya lo miralo, ya está lanzando cosas. Ay, perdona, se le gustezo. Bueno, lo que decía. Que ha pasado ya unas 48 horas. Más o menos no llega. Pero bueno, más o menos... Vale, vale. Lo veo. Uy. Bueno. Chaval, ¿qué intentas? ¿Qué intentas? Que te voy a meter. Que te voy a dar... No sé si le podré dar al... Es que eres un cagoncito. ¿Qué pasa, niño? Que yo puedo volar. ¿Qué pasa, chulo? ¡Oh, vaya, maño! ¡El raquetazo! Vale, pues como iba diciendo. Han pasado unas 48 horas. Más o menos no llega. Pero bueno, más o menos. Y bueno, pues era explosionó el server y tuve que dejar de... De venir. Así que... Vamos a pillar... ¿Cómo hay lava ahí? ¿Qué cosa más extraña? A ver, si quito esto a lo mejor sale o qué. A ver. Vamos a hacer las cositas bien. Vale, pillamos así. ¿Vale? Y es que si no volando me cuesta un siglo quitar esto. Bien. Sí, efectivamente cae. Y muy rápido. ¡Uf! ¿Cómo me he salvado, chaval? ¿Cómo por los pelos? Jodo. ¿Qué velocidad? Vale, bien. Vamos a seguir cogiendo... ¡Uf! Uf, casi se me peta. Vamos a ver. Tenemos 56 de cuarzo. Lo cual no está nada, nada mal. Pero vamos a coger un poquito más. Y absolutamente seguido... Nos vamos a ir a ver si encontramos alguna fortaleza. Fortaleza en la cual quiero conseguir varias cosas. Entre otras, varas de blaze. Así que nos vamos. Nos vamos directos. Vamos a ver qué encontramos de paso por el camino. Y a ver si no nos matan. Cosa que es bastante improbable. Porque seguramente acabemos pillando de una manera importante. Pero bueno. Vamos a bajar para abajo. A ver si por aquí hay algo. La verdad es que esto del jetpack es la leche, ¿eh, macho? Allí se vea algo distinto. ¡Uf! Oh, vale. Uf. Pensaba que... No. ¿Qué pasa ahora? Ahora no he tocado nada, loco. De estos árboles tenemos... Esto... Brotes, ¿vale? Esto lo vamos a pillar también. No sé realmente todavía. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué estoy...? Me están dando como golpecitos. No sé, ahora tengo fuerza, pone. O sea, que si mete un puñetazo le esparto la crisma, ¿no? Vale. Tiramos hacia adelante. ¡Eh, niño! ¡Uf! Que justo me ha venido. Vale. Necesito una fortaleza. Fortaleza. Y sobre todo necesito que el jetpack me aguante. Porque como se me reviente en este momento, la voy a cagar. Vale, vale, vale. Ole, ese sonido... ¡Qué miedito! ¡Qué miedito, chicos! ¡Qué miedito! He tirado algo, ¿verdad? No sé qué lleva en la mano, pero lo que sea lo he tirado. Tendré que mirar el vídeo. ¡Mi pico! ¡He tirado mi pico a la lava! ¡No! ¡Qué mierda, loco! En fin, vamos a seguir mirando porque... ¡Oh, puta mía! ¡Madre mía, qué velocidad tienen los arqueros, loco! ¡Madre mía, por favor! Vamos para allá. Y bueno, le daremos... ¡Ahí puede ser! Puede ser que haya algo. Daremos una vueltecita y si no vemos nada, pues vendré yo por lo personal y la localizaré. Y bueno, pues intentaré conseguir las varitas de Blaze. Si queréis que la consiga dentro de cámara, me lo decís en los comentarios. Eso ayudaría bastante. Y si no, pues directamente me consigo las varitas de Blaze por lo personal. Cosa que me va a resultar más cómodo, pero si a vosotros os gusta, tampoco me importa grabarlo. Oye, quiero decir, no hay problema ninguno. Esto es grava. A ver cuánto le queda el jetpack. Vale, aún le queda aún. Lo que para bien, tendríamos que conseguir algo ignifugo aquí. Porque... A ver si bajo y corro, ¿qué me van a dar las brujas? Vale, vale. No, no, no. Se contienen bastante. Bien, es que parece que no, pero se corre bastante más así. A ver si los monstruitos estos no me quieren matar. Porque hay muchas veces que me matan y no sé por qué. Porque yo no les hago nada. Normalmente cuando les matas y a uno de los compañeros, los que lo ven, mira, ese bicho es más peligroso que el copón macho. Parece inofensivo y bonito, pero no, no. El cabrón. Bueno. Pues aparentemente no encuentro ninguna fortaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a comer. Voy a comer. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a ir a casa. ¿Hacer qué? Bueno, pues entre otras cosas quiero intentar plantar... Y otro rayo. Este árbol y demás. Así que nada. Vámonos a casa. Entrada. Teletransportamos a la entrada. Aquí aparentemente no se ve nada. Vale. No. Así que volvemos. Me he ido muy fuera. Vale. Volvemos a nuestra dimensión. Venga. Estamos fuera. Vamos a darle respiro. Ahí está. Bien, bien, bien. Además aparecemos justo en la nuestra. ¿Veis? Aquí se me laguea un poquitico más. Pero bueno. Como acabamos de salir de la dimensión. También es un poco normal. Vamos a... Sobre todo a dormir ahora mismo. A ver si me deja porque hay bichos cerca. No hay bichos cerca. Perfecto. Madre mía. Bien. Bien. Vale. Tengo varias cosas pensadas. Hoy he visto que con el corazón ese... Que no tengo. No sé dónde lo dejé el corazón. A ver. Aquí. Con este corazón. Y tenía otro amarillo. Pero no sé dónde. Bueno. Pero. A ver, a ver, a ver. Lo tendría que mirar desde... Y hay muchas páginas de estas. Porque desde el corazón... A ver. Vamos a mirar. Un poco rápido por encima. A ver si no se nos peta. Venga. No hay. A ver. No es. No es. A ver. No, no. Nada, nada. A ver, a ver. Es que... Es para hacer un corazón preciosito. A ver. Y que nuestra vida tenga un corazón más. Nada, no lo encuentro. Qué putada. Quería dejarlo hecho ahora en este capítulo. Y me va a tocar tener que mirarlo aparte. Ah, aquí. Ahí, vale. No se hace falta. ¿Cómo se llama? Refgeart. Lo vamos a dejar escrito. Refgeart. Vale, perfecto. Y así ya. ¿Esto cómo lo hacemos? Uf, uf. Tinger o cuatro de Aluminium Ingot. Esto lo tengo, creo. A ver. Aluminium... Mira, joder. Tengo cuatro justos. Esto sería... Así, ¿no? Y... Vale, perfecto. Ya tenemos una cosa. Vamos a dejar las monas estas que hemos conseguido raras. Ahí. Vale. ¿Qué más? Esto va a ser otro tema. ¿Tenemos diamantes? Los tenemos. Los tenemos porque quiero recordar que había. Vale. Cuatro. El tema es... ¿Hay manzanas? No hay manzanas. Ay, manzana. Madre mía. Es que estoy a todo. Vale. Y entonces, con esta manzana... A ver. Los diamantes usarlos en esto es un poco de no estar muy bien de la cabeza, ¿vale? Pero nos va a dar un corazón. Y al principio, pues un corazón no parece mucho, pero sí lo es. ¿Esto con qué lo hago? A ver. ¿Qué cojones? Aquí este. ¿Eso me lo tiene que dar un Wither ese hueso o cómo? No, no. Pero ese hueso había... Forma de hacerlo y no sé cómo. No me jodas. A ver. No me jodas. No me jodas. Ay, señor mío. Es decir, que hasta que no matemos un esqueletón de esos, no nos va a dejar. Porque no sé por qué ese hueso, porque yo he estado observando antes en los mods. Y eso, Necrotic Bone. Y le doy a la R y me sale lo que no es. En fin. Avanzamos. Esto lo vamos a dejar en un cofre especial. Que va a ser este. Vamos a dejar esto. ¿Qué es lo otro que hemos hecho? Esto. Vale. Bien. Vale, sí. Eso es. Ahora. Este brote es interesante. Pero este me amoló mogollón. Y estos, ya quiero contar. Estaban puestos en arena de almas. No, estaban en Tinez este. Vamos por ahora una cosa. Tengo bastante frío. Es decir, puedo llegar a tener hasta el fiebre. Pero bueno. Vale. Ahí. Metemos esto. No, no. Ahí no. Claro. Ojo. Estoy loco. Si lo pongo ahí, le he lío pardísimo. Vale. Ahí. Y. Ah, qué putada. No me deja ponerlo. ¿Y esto? ¿Y tenemos polvo de hueso? No. No tenemos. Pero bueno. Crecerá, digo yo. Vamos a mirar un momento. A ver si tenemos polvo de hueso. Lo cual sería. Tengo solo ese de polvo de hueso. Por lo que se ve. Vale. Aquí. En. Mira. Tengo uno de infiedra. Y aquí vamos a dejar todo lo del nether. Ojo. Ahí no era la idea de ponerla ahí. Eso es. Vale. Y aquí dejamos todo lo del nether. Dejamos piedra luminosa. Dejamos arena de almas. Que la voy a usar para algo. Arder y teore. Que no sé qué es. Esto creo que es mena. Esto sí que es lo que es. Que la usaremos. Y bueno. Esto ya más o menos. Está como tiene que estar. Bien. Coño. ¿Por qué ha saltado? Ha saltado, ¿no? A ver, a ver, a ver. Igual le hace falta alrededor más. ¿Por qué? No. Ahí. Venga. Ahí. Salta. Salta y no sé por qué. Qué púa. Hubiera estado bien, la verdad. Bueno. Este no. Este no porque va boca abajo. Este es imposible. Vamos. A ver, voy a poner un bloque aquí. ¿Cómo? Tiene que saltar poco. A mí no me jodas. ¿Qué? Pero ¿cómo? Esto no puede ser. A ver. Vamos a hacer más más. Ah, bueno. Si lo puedo. Vale, vale. Hacemos así. Vale. Ahí, ahí, ahí. Qué difícil es, cojones. Ahí, ahí. Bien. Eh, eh, eh. Quieto. Gracias, tonto. Lava. Ahí. Que no me dejan expulsar mi arte. Y ponemos eso ahí. Sinceramente dudo que crezca. Y si crece me quedo loco. Pero bueno. Eh, vale. Lo que sí que voy a hacer ahora en un momento, antes de nada, es un cacharro para apoyar esa mierda porque estoy harto de verlo por aquí danzando. Y diréis, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues tengo idea, tengo idea. Vale, lo voy a hacer primero quitando eso con el hacha. Hacha la cual no tengo. Pero, 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 pero puedo ir haciéndolo. Lo vamos a hacer con esta maderita. Que va a ser nada, un aparcamiento muy básico. Porque es que me tiene loco, macho. Vale. Ah, sí. Muy bien. Y así le doy esto. 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 Eso. Y ese no era, pero este sí. Vale. Ay, perdonad. Tenemos arena, tierra. Ahí está. Ahí, perfecto. Y. Bien, 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 bien. Así. Guay del para guay. Bien. Quitamos lo que queda. No me jodas. Ah, sí, sí me va a llegar. Pero vamos, justico casi. Me va a sobrar uno, creo. No, no me va a sobrar ninguno. Vale, mía. Más justo y no lo hago. Bien. Ahora me voy a ver si tengo un hacha y si no lo hago un momento. Antes de, de nada. Tengo hacha, tengo hacha, tengo hacha, tengo hacha. La tenemos. Bien. A ver el pollo, los cojones, que le voy a meter la espada por el ojete, macho. A ver si me pone los huevos. Ay. Señor mío. Vale. Vale, 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 vale. Está este tronco, el cual vamos a devorar. Y abajo, el telito. Muy bien. Está este, que no sé si caerá entero. Sí. Vale. Perfecto. Y está esto, que obviamente vamos a quitar. Vale. Y esto lo podemos empujar hasta que descubra cómo cojones se usa. Pero si no, pues lo dejaremos aparcadito. Ahí, venga. Venga, entra. Entra, niño. Ahí le cuesta, eh. Jodo, le cuesta. Ahí está. Venga. Muy bien. No me gusta porque está todo hacido. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Venga. Vale, más o menos. Más o menos. Y lo que vamos a hacer. Lo sellamos. Y ahora ya no hay problemas. Ahora no se va a escapar. Es más, por bonito ya, a nivel personal, me va a faltar uno. Lo que lo voy a coger de aquí. Vale. Lo quitamos esto. Ponemos esto. Pim, pam, pum. Bocatito, tatun. Vale. ¿Ha saltado el brote? No ha saltado. Lo cual quiere decir que es posible que crezca. Vamos a quitar este árbol de aquí para ver por si crece que tire para abajo bien. Sin miedo. Estaría muy guay que creciese ese brote. Pero bueno. Esto no sé por qué el champiñón este no me deja ponerlo. Sería muy guapo. Vale. Tenemos cuarzo. A ver. Esto como se hacía en bloques de cuarzo así, ¿verdad? En realidad me gusta más en bloque. Pero lo vamos a guardar así porque sé que había crafteos que... A ver. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a poner aquí. El nether. Bien. Vale, ahora troncos. Troncos, troncos. Aquí. Y nos vamos a ir a ver si conseguimos algo de comida. Cosita del nether. Cosita del nether. Y... Ahí, ahí, ahí. Venga, esto lo dejamos también. Vamos a dejar aquí. Muy bien. Oh, 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 oh. ¿Cuántos? No sé. Nada. De haber tenido una más, pero bueno, no es tan putada. Vamos a hacer otra cosa. Duran bastante. Los de limonite. Tres. Vamos a hacerlo. A ver, tengo para el jade. No, no. Vale. Hacemos lo siguiente. Cae la noche. O sea, sé que lo próximo va a ser dormir, que no me va a dejar. Sí me deja, sí me deja. Perfecto, madre mía. Está saliendo bien. Ahí está. Y nos vamos a subir arriba. Dirás, ¿para qué, pitito? Pregúntame, pregúntame desde tu casa. ¿Para qué, pitito? Muy sencillo. Vamos a coger nuestros niveles de experiencia. No me jodas que no llego a los 30. No pasa nada, no pasa nada. Puede ser igual de increíble. A ver. Le damos. Lo ponemos. 19. Y rompibilidad. Bueno. Podría ser mejor. Pero también podría ser peor. Este ya está encantado. Pero oye. Como que me ha sabido a poco. Y teniendo nuevos niveles. ¿Por qué no hacer otro, no? Porque tenemos posibilidad. Tenemos. Vamos, sobra. Así que, oye. Hagamos otro. Hoy es un día de encantamientos. Porque soy encantador. Sí. Así enlazamos. Venga. Eh. Cogemos. Hacemos así. Maravilloso. Y nos hacemos otro. Otro pico que a ver si sale un encantamiento diferente. Y, o, u. Ah, ah. Y, y, u, u. Vale. Hacemos así. Siete. Siete. Nueve. Ahí había salido nueve. Coño. Coño. Mi pico. Irrompibilidad. Ah. Ah. Joder. Nueve. Otro. Irrompibilidad. Uno. Qué mierda. Todos son irrompibles. Pues me he fundido mis niveles de experiencia. No pasa nada. A males. A grandes males. ¿Vale? Hostia. Ahora que acabo de pensar. He visto. En mis mods. Que esta mesa de crafteo. Si la metemos. Eh. Aquí. Sale. Un. Una sillita. Una especie de sillita de crafteo. Es fea de cojones. Pero mola más. Y vamos a mirar otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Justo donde estaban los corazones. Que era por. Eh. O cerca. A ver. Había unas mesas. Que ya es para otro mod. Vale. Park Builder. Estas cosas. Esto es interesante. ¿Y esto cómo lo hacemos? Madera de jungla. Con madera normal. Y dos sticks. Vamos a probar. A ver si. No sé si tendremos sticks. Porque el sticks. Es cojones. ¿Cómo se hará? A ver. Stick. Vale. Ah. Vale. 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 Espera. 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 Creo que sí. Creo que sí. A ver. A ver. Vamos a mirar una cosa. Esto creo que tenía por ahí sticks. De esos que hizo una vez en su momento. Vale. Y la madera que hace el stick. Es. 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 Sakura Plants. Me parece que sí. Por lo cual. Era. Si no me equivoco. Que me equivocaré seguro. Si no. Y así. No me he equivocado. Eh. Pues vamos a sacar. Porque esto creo que nos va a hacer más falta. Así que vamos a sacar ocho. Bien. Ahora. Eh. Vamos a mirar. Esta en la. Ahí voy 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 voy. Me he cebo. Me he cebo. Estaba más para atrás. Yo tengo que mirar a ver. Como se llama. Para no daros tantas vueltas aquí. Porque es que si no os vais a volver locos. Es de este modo. O sea que. Tiene que estar por aquí. Vale. Por aquí. Vale. Con una crafting station. Que es una. Mesa de crafteo normal. Vale. Y luego. Para poder hacer otra. Esta que hace. Que es con un tronco de abeto. Y uno de estos. Perfecto. Podemos hacerlo. Guau 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 guau. Esto puede ser interesante. Tres troncos. ¿No? Son mesitas de crafteo. O algo. Algo raro. Vale. Hemos dicho que íbamos a hacer esta. 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 No sé exactamente. La verdad. No sé exactamente lo que. Pero. Como he hecho. Todo hacer. Viendo luego el bicho. Si le voy a meter un cebollazo. Que se va a cagar. Hacemos. Hacemos esto. Hacemos. Esto. 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 Y esto. Que puede. Bien. Ahora. Más. Dejamos. Esto aquí. Con uno de estos. Creo que podríamos. Bueno. Con uno de estos. Más aparte. Esperaros. Dame un segundo. Que. 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 Y no me niego. ¿Dónde está el pollo? De los cojones. Que le voy a meter un cebollazo. Que se va a cagar el cabrón. Que me está tocando la moral. Pero. Pero de una manera. Que dices. Madre mía. Estoy a punto de asesinar a alguien. Y ahora vendré y empezará. Piu. Míralo. Está ahí. Yo creo que está por ahí. Pero bueno. Por el fin. Vamos a dejarlo. Eh. Más. Más. Pero más. Que era. Espera. Perdona. Creo que era así. ¿No? No era así. Si no. Así con uno de estos. Sí. 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 ¿Y esto qué es lo que hace? Pregunto. A ver. Hostias. Esto es serio. Vale. Vale. Es lo que yo quería. Es lo que yo quería de hecho. Vale. Tengo. Tengo de esto también. Venga. Pues hacemos otra vez. Esta queda. Así. Y así. Perfecto. ¿Y esta hace? ¿Hace lo mismo? No, no. Son todas diferentes. Buah. De lujo. Vamos a hacernos la sala de... Había un tío que no sabía que quería hacer con él. Hostia. Hoy sí que está cundiendo la cosa. Hoy mola, eh. Mola mucho. Mira. Este sitio... No. Este sitio no. Pero este sí. Este va a ser un poco la zona de cosas raras. Hostia. Se lo queda muy fia ahí. Ahí queda feo. Pero si rompo esto... Ahí, por ejemplo... Y meto esta. Vale. Ahí sí queda guapo. Ahí queda muy guapo. Vale. Vamos a meterlas todas ordenaditas. Porque es que si no... Así juntos esas quedan un poco feitas. Más que nada porque no se distinguen. Prefiero poner... Así. Ponemos esto. Eso sí. Ahí está. Ahí. Madre mía. Como estamos avanzando. Uf. Y así lo dejamos. Vamos a buscar más. Vamos a buscar más porque yo me niego a acabar el capítulo todavía. Vamos allá. Con este también se podía hacer otro. Troncos diferentes. Tenemos alguno más. Tronco roble. De roble. De Sakura. Vale. Yo creo que de Sakura ya está. Ya. A ver. Madre mía. Los pollos de los cojones mucho. Vale. Bien. Part Builder. Tenemos. ¿Esto con qué se hace? Hostias. Esto ya es... ¿Esto qué? Esto. Tengo ya más tirando avanzado. ¿Y esto qué es? ¿Es un cofre raro o qué? ¿Esto qué es? Con madera de roble. Hace. Otro. Muy bien. No sé si será el mismo. A ver. Y ahora con madera de roble. Madera de abedul. Madera de roble. Vamos a probar. Hacemos así. Hacemos así. Vamos. No. No es el mismo. Hostia. 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 Esto es todo avanzado de cojones. Ese me suena que ya lo tenemos. Vale. 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 Esto funciona muy bien. Guay. 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 Guay del Paraguay. Hoy me voy a ir contento. Me voy a ir contento. Madre mía. Cómo me gusta ir avanzando cositas así de mods raros. Lo sé. Pues hubiese hecho un cofre. Ya de paso puestos en aguas de borraja. Un cofre de esos raros. Pues no estaría mal. Ahí. Ah, no. Ahí no. Porque no tengo nada más, ¿no? Sí. Eso es. Aquí. Vale. Vale, vale, vale. Avanzando. Eso sí, señor. Así sí que se puede ir por la vida. Vale. Con esta no saldrá nada, ¿verdad? A ver, ¿sale algo con esta? Sale. Sale algo. Joder, macho. Me estoy volviendo loco yo con tanta mesa ahí. Vale. Estos son todas unas mesas, ¿vale? Que iréis viendo. Esta y esa creo que son iguales. Cuadrado. Sí. ¿Veis? Vale. O sea que aunque alternes la madera. Pero bueno. Sé que dejan puestas ya. Y estas dos, por ejemplo, son iguales. Sí, sí, sí. Vale. O sea que me he liado yo ahí solo. Vale. Bueno, no pasa nada. Pero queda bonita. Es decir, esta, esta, esta. Vamos a hacer las cosas bien. Tengo la chamano. Tengo la chamano. Esta la quitamos. Eh. Esa, esa. Esta es distinta. Esta sí. Pero. A ver. Esta es la distinta. Sí, señor. Ah. Jody. Jody, 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 jody. Sí, sí, son más jodidos. Vale. Esta es igual que esa. Y esta es igual que esta. Bueno, que las vamos a dejar de adorno. Pero las dejamos aparte. Las vamos a... No, es que... Vale más tener las cositas. Oye. Lo que es, es. Y lo que no es, no es. Así que, vamos para abajo. Terminamos un poco. No ha crecido esto, no. No. Ay, señor mío. Madre mía. Cómo hemos avanzado hoy, eh. De todas formas. Eh... No sé si no hacer un cofre. Esto, ¿cómo se hace? Todo. Para todo ya me hace falta... ¿Por qué huevos es? Slav. Vale, no. Para esto ya me hace falta esto. Slav Brick. Que se hace con... ¿Esto es grabar? ¿Arcilla? ¿Eso es arcilla, no? Jodo, jodo, jodo. Vale, 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 vale. De esto me voy a poner hace unos cuantos horas fuera de cámara. Que es bastante sencillo dentro de lo que cabe. Pues nada, chicos. Vamos a dejar el episodio de... Bueno, espera, a ver, a ver. Vamos a mirar cuánto tiempo llevamos. Porque no estoy seguro. Sí, mejor sí. Vamos a dejar el episodio de hoy. Porque ya me jode más. Solo... Así que nada, chicos. Un gran abrazo de vuestro amigo Pitito. Y espero que lo estéis pasando súper, súper bien con la serie. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.